Bueno amigos, les voy a mostrar una iniciativa de sostenibilidad que me encantó, o sea, de verdad estoy sorprendido. Estoy en la nueva biblioteca pública del municipio de Sabaneta, Antioquia, y resulta que veo que tienen estas sillas, estos bancos públicos normales. Pues ustedes los ven normales para sentarse, pero pueden ver aquí algo muy diferente y es el panel solar. Y pueden creer que tiene a los lados dos sistemas de carga inalámbrica para que usted cargue su celular, si tiene sistema de carga inalámbrica y si es normal por cable y usted tiene su cable, aquí puede cargarlo, ahí están los puertos USB, o sea, esto tiene aquí todos los sistemas, también según entiendo irradia Wi-Fi y hace otras cosas más, entonces esto es espectacular, de verdad que esto sí hace una Smart City, una ciudad inteligente, no me están pagando por esto, los felicito porque me encantan las iniciativas de este tipo, aquí veo una, allá al frente hay otras dos, aquí hay otras dos, en solo este espacio veo cuatro, qué buena iniciativa, primera vez que la veo, me encantó, felicitaciones al municipio de Sabaneta.